Y muere atropellado un empleado de Limpia Pública Municipal en la ciudad de Córdoba. Un empleado de Limpia Pública Municipal de Córdoba murió al ser atropellado por un automóvil que escapó. Este lamentable accidente sucedió en la madrugada del miércoles sobre el boulevard Córdoba-Fordín. Personal de la Fiscalía Regional Zona Centro tomó conocimiento e enteró una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo en contra de quien resulte responsable. El joven identificado como José Luis Vázquez Martínez, además de trabajar en Limpia Pública Municipal, apoyaba a hacer desinfección de unidades de transporte público y privada con la finalidad de contribuir a bajar los contagios de COVID-19. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.